Hagamos cinco sombreros distintos con un solo papel de periódico. Cogemos una hoja de papel periódico y la doblamos por la mitad. Luego la doblamos nuevamente por la mitad, solamente para marcar la línea. La abrimos y tenemos un rectángulo. Cogemos las esquinas superiores del rectángulo y la vamos a doblar por la línea central que marcamos, formando un triángulo, aunque nos quedan dos pedacitos de rectángulo abajo. Así que cogemos uno y lo doblamos primero por la mitad y luego lo doblamos nuevamente. Y ya tenemos nuestro primer sombrero, un sombrero para la lluvia. Ahora cuando llueve no nos mojamos. Ahora vamos a voltear nuestro papel de periódico y vamos a cerrar la puerta. Vamos a coger las dos esquinas inferiores y las vamos a doblar hacia la mitad. Y con la parte que nos queda debajo vamos a doblar la esquina formando un triángulo rectángulo y repetimos lo mismo del otro lado. Luego doblamos la parte que no queda que hemos marcado con el triángulo rectángulo y ya tenemos otro sombrero. Tenemos el sombrero del cocinero. Ahora ya podemos cocinar para nuestra familia y para nuestros amigos. Ahora la parte del triángulo que nos queda la vamos a doblar y la metemos dentro de la lengüeta. Y ya tenemos nuestro tercer sombrero listo, un sombrero de policías. Ahora podemos mantener el orden. Ahora abrimos nuestro sombrero y lo aplastamos como se muestra en la imagen y nos queda un cuadrado que en una de las esquinas tiene un rombo. Colocamos ese rombo hacia nosotros y cogemos las esquinas derecha e izquierda y las vamos a doblar hacia el centro, procurando que las rayas del rombo y de los triángulos nos queden juntas. Metemos los triángulos por las lengüetas y abrimos nuestro cuadrado. Bueno, tenemos que arreglarlo un poco con las manos y ya está listo. Ahora tenemos nuestro cuarto sombrero, el sombrero cuadrado. Ahora cogemos nuestro sombrero, lo volteamos y le sacamos los dos triangulitos que estaban guardados en las lengüetas y ya tenemos nuestro quinto sombrero, el sombrero de graduación. Ahora podemos ir a nuestra graduación. Ahora hacemos otro sombrero cuadrado, cogemos otro juguete como por ejemplo el lápiz que levita, lo metemos dentro de uno de los sombreritos cuadrados, usamos el otro sombrero como tapa y ya tenemos una caja de regalo para nuestro querido amigo.